Música Llegó a Guanajuato como muchos otros hondureños, con la esperanza de que sólo fuera una parada más en su largo camino hacia los Estados Unidos. A sus 23 años, Olvin Antonio Díaz Torres salió de su tierra por los mismos motivos que salen todos. Falta de trabajo, inseguridad, en busca de una mejor vida. Como muchos otros, se montó en la bestia. Sin embargo, nunca pensó que este camino se convertiría en una historia de terror. La bestia, o el tren de la muerte, le cobró caro el boleto. Sí, no, yo en realidad fue que agarré el tren, agarré el tren y no lo agarré bien. Y en realidad, una parte fue eso y otra parte la velocidad del tren no me dio opción a poder sujetarme bien. Son muchas las historias que se cuentan sobre los peligros de viajar en la bestia. Cobradidas, dicen algunos, a Olvin sólo le costó una pierna. Llegó a Casa Abba en el municipio de Celaya, donde lo atendieron. Le dieron lo necesario para salir adelante y sobre todo, le enseñaron que la vida no terminó ese trágico día. Me siento como un ave que le han cortado las alas, pero aquí van a, pues aquí hay un lugar donde puedo volver a, como quien dice, se me vuelven a crecer las alas de aquí y luchando aquí y de aquí tengo que volar hacia mi destino, destino que elé. Aún y con todo lo que ha pasado hasta el momento, la idea de llegar al norte no se aleja de su mente. Olvin asegura que sólo esperará a que sus heridas sanen para emprender el viaje, ya que esa es la meta que se fijó y la tiene que cumplir. La idea de llegar allá no se me ha olvidado, porque como dice, va que mientras uno viva, todos los sueños son posibles de lograr. ¿Algún día vas a estar allá? Sí, algún día, algún día, esa es la esperanza, que algún día voy a estar allá. Ernesto Méndez Jaramillo, TV4 Noticias. Ernesto Méndez Jaramillo, TV4 Noticias.